Las calles de Ciudad de México se paralizaron para darle paso al líder de los católicos en el país que tiene más feligreses después de Brasil. En el Palacio de Gobierno, Francisco habló de corrupción y narcotráfico. Cristina Navarro. Carolina, el Papa dijo en su discurso de Estado que luego de que una sociedad otorga privilegios, en esta se empiezan a vivir fenómenos de corrupción, narcotráfico y violencia. En su visita a México, el Papa Francisco recorrerá la capital, Chiapas, Michoacán y Chihuahua. Estas zonas del país no fueron escogidas al azar. Son las que más han sufrido de la violencia, el narcotráfico, la pobreza, la trata de mujeres y la discriminación a indígenas, entre otros problemas. Como ya es costumbre, el sumo pontife se rompió una vez más el protocolo. Cuando salía de la nunciatura a visitar el Palacio Nacional, en donde lo esperaba el presidente Peña Nieto, antes de abordar su papamóvil, se acercó a darles la bendición a unas enfermas que estaban en primera fila. El discurso del jerarca fue crítico con todas las instituciones del poder mexicano y frente a más de mil invitados. La vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico, la exclusión de las culturas diferentes, la violencia e incluso el tráfico de personas, el secuestro y la muerte, causando sufrimiento y frenando el desarrollo. El presidente Enrique Peña Nieto sonreía diplomático mientras el papa continuaba con su discurso y solo atinó a decir que veía en el pontífice a un líder cuando le correspondió su turno. Reconocemos en usted al líder sensible y visionario que está acercando a una institución milenaria a las nuevas generaciones. Después de recibir honores en Palacio, se dirigió a la Catedral Metropolitana en donde lo esperaban todos los obispos. Allí también hubo jalón de orejas e invitó a acoger a quienes toquen la puerta de la iglesia. No se dejen corromper por el materialismo trivial ni por las ilusiones seductoras de los acuerdos debajo de la mesa. Su día culminó con una multitudinaria misa en la Basílica de Guadalupe. El papa estará en suelo mexicano hasta el 17 de febrero y su recorrido en el papamóvil será de unos 300 kilómetros, llevando su mensaje a los más de 96 millones de católicos que hay en el país.